Para nuestro padre de la patria Para nosotros un héroe, el padre de la patria Un militar, político rioplatense, libertador de Argentina, Chile y Perú Aquel hombre líder de su camino, quien con confianza y seguridad, a pesar de lo que podría llegar a pasar No tenía miedo Un general valiente, el cual podía llegar a ser erguido, como tantas de sus cualidades Que se consideraban por ser meticuloso, inteligente, estratégico, hombre previsor y poderoso a su paso Era un hombre fiel a su patria, alguien que daba todo de su esfuerzo, aunque significara no recibir demasiado Hizo muchos sacrificios por la libertad e independencia de los pueblos sudamericanos Nunca se quejaba a pesar de todo lo que causaba la guerra y los problemas que podría llegar a tener Siempre dispuesto a hacer hasta lo imposible, un defensor que no se rendía tan fácil y luchaba con todas sus fuerzas Él, un agonista de sus principios y sus pensamientos Un varón que con esfuerzo, sangre y sudor, fue protector de nosotros y de nuestros derechos Si luchaba, lo hacía con todo su vigor junto a quienes lo acompañaban en sus campañas por la libertad del continente No era un hombre de caracterizarse por el egoísmo Sino por la sabiduría, el respeto y la solidaridad que lo formaba San Martín Puedo decir que haber conocido la figura del general Es un ejemplo a seguir por varias generaciones de argentinos Que deben conocer y ahondar en sus virtudes elogiables Un ser humano desinteresado, humilde y sabio Con mérito que es muy difícil de encontrar en estos años Por estas razones, nuestro padre de la patria le dedicó un tiempo en sus máximas a su hija y a todo el pueblo Que lo debe recordar como un hombre con buenos valores, que son los pilares de un buen ciudadano Pienso que su actitud desinteresada debe ser imitada por muchos ciudadanos Y principalmente por la clase política en general Nutrirse de esas enseñanzas de solidaridad, humildad y convivencia El beneficio y progreso de toda la sociedad Y no en las manos de los políticos que poco hacen por nuestra querida Argentina